Hola, Iglesia Adonai. ¿Cómo están? Espero que todo esté bien con ustedes. Estamos aquí este miércoles de noche para compartir la palabra con ustedes. Entonces, antes de empezar, vamos a iniciar con una oración. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por todo lo que tú haces para nosotros, en nuestras vidas y por medio de nuestras vidas. Te agradecemos por el tiempo que nos das, por la habilidad de abrir la palabra y estudiar. Y pedimos que en este momento tú nos guíes a la verdad y que nos ayudes a aprender que todo lo que se aprende y se ve en tu palabra es para usarlo para el bien de otras personas también, Dios. Todo esto lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amigos, gracias por estar aquí con nosotros en esta noche. Les quiero pedir que abran sus Biblias a Apocalipsis 5. Vamos a estudiar la segunda parte de este capítulo que hemos estudiado esta semana pasada, el sábado. Todas estas dos semanas hemos estado estudiando el libro de Apocalipsis y vamos a hacerlo hoy, Apocalipsis 5, la segunda parte. Y también vamos a seguir esto una semana y media más. Entonces, si usted está con nosotros, únase con nosotros, síganos en nuestra página web, en Facebook, Instagram y también en YouTube. Vamos a iniciar primero con una pregunta. Hay muchas personas ahorita que están sintiendo la diferencia en lo que se llamaba la iglesia antes y lo que se llama la iglesia ahora. Muchos podemos decir fácilmente la iglesia no es el edificio, soy yo. Pero he notado algo interesante. Mucho de lo que nosotros entendemos o sabemos acerca del Espíritu Santo muchas veces son cosas que suceden y pasan en la iglesia. Muchas veces pedimos la presencia del Espíritu Santo que esté en su iglesia mientras estamos alabando, mientras estamos oyendo un sermón. Y muchas veces salimos de la iglesia y sí sentimos y decimos, no, el Espíritu estuvo presente en un grupo pequeño cuando estamos leyendo, estudiando. Sentimos a veces la presencia del Espíritu Santo que nos hace sentir mejor. Y creo que entendemos esa función del Espíritu Santo muy bien. Pero les quiero preguntar algo ahorita. Ahora que no está la iglesia adentro de un edificio, nuestro edificio, ¿para qué nos sirve el Espíritu Santo? No quiero ofender a nadie y no estoy diciendo que no lo necesitamos. Simplemente estoy poniendo esta pregunta para dialogar. ¿Para qué lo necesitamos? Y creo que muchos de nosotros podemos sacar respuestas a eso. Y creo que las siguientes respuestas serían cosas parecidas a estas. Vamos a ir a Juan 14 a 16. Si tiene sus Biblias, puede abrir la Biblia y dice en Juan 14 a 16 que Dios o Jesús va a mandar a alguien que nos va a consolar. Es el Espíritu Santo, el ayudador, el que nos va a guiar. Pero nos trae consuelo. Y si en este momento donde hay muchas cosas que están pasando, que necesitamos a alguien que nos dé ese consuelo, es una función del Espíritu Santo que nos gusta. Nos gusta que alguien nos diga que todo va a salir bien, que nos haga sentir que todo va a ir bien. A veces vemos nosotros caos en el mundo, locuras en el mundo y cuando simplemente a veces la esposa o el esposo, la mamá, la papá nos dice, todo está bien, hay una seguridad que nos entra al alma y podemos sentirnos mejor. Eso es lo que el Espíritu Santo hace para nosotros. Dice Juan 16, 13 que también el Espíritu Santo nos enseña. Y en este momento donde tenemos mucho tiempo en el día, donde estamos tal vez sin trabajo, donde estamos mirando Netflix o Facebook, hay mucho tiempo para aprender. Y eso sería algo bueno ahorita, ponernos en estudio, estudiar la palabra un poco más y dejar que el Espíritu Santo nos guíe, que nos consuele y también que nos dé entendimiento, que nos enseñe algo. Esta noche vamos a pedir esa misma cosa que el Espíritu Santo, estamos pidiendo que el Espíritu Santo nos enseñe. Esa es otra función del Espíritu Santo. Otra función del Espíritu Santo que se encuentra en Juan 16, 8, es que el Espíritu Santo nos enseña nuestro pecado, nos convence de las cosas que estamos haciendo mal. Y eso es una función del Espíritu Santo. Cuando nosotros tenemos una idea que nos entra a un sentir que hemos hecho algo malo o tal vez algo que se nos había olvidado, que todavía no hemos arreglado en la vida. A veces el Espíritu Santo nos habla al corazón para decirnos, hey, todavía tienes esta cosa que tal vez tienes que arreglar o esto en tu carácter, que necesita cambiar y necesitas dárselo a Dios. El Espíritu Santo nos ayuda con eso. Otra función del Espíritu Santo y es tal vez mi favorita, es que cuando nosotros, la Biblia dice que cuando nosotros nos sentimos sin palabras, como a veces no se puede expresar lo que uno siente, el Espíritu Santo literalmente está interpretando estas oraciones y llevando esas oraciones a Dios. Entonces el Espíritu Santo está ahí sintiendo nuestro dolor, interpretando nuestro dolor y relatando esos mensajes al trono de Dios. Son funciones del Espíritu Santo que nos encantan, nos llena de gozo oír que el Espíritu Santo está ahí para llenarnos, para guiarnos, para consolarnos, para traernos ese consuelo y también para interpretar nuestras oraciones cuando no hay palabras, para expresar lo que sentimos. Pero creo que algo pasa y esto es algo que pasa naturalmente. Muchas veces con el ser humano, nosotros nos enfocamos mucho en lo que yo puedo recibir. Nos enfocamos mucho en lo que es para mí. Somos egoístas. Es lo natural. Desde niños somos así. Y podemos ver que las funciones mayores del Espíritu Santo para nosotros, escuchen bien, lo que nosotros pensamos es la función mayor del Espíritu Santo, todas son cosas que me sirven a mí, que me traen consuelo a mí, que me hace sentir mejor, más espiritual, me llena de gozo, me llena de un sentir espiritual donde me eleva al trono. Y mucho del Espíritu Santo, la función, lo que leemos en la Biblia, solo nos recordamos de las cosas que el Espíritu Santo hace para nosotros. Les pregunto, ¿para qué necesitamos el Espíritu Santo en este momento? En este momento donde no tenemos una iglesia, no hay edificio, no hay estructura, todo es online, virtual, videos, llamadas tal vez. ¿Para qué se usa el Espíritu Santo? ¿Para qué nos dio Dios el Espíritu Santo? ¿Y cómo lo podemos usar en este momento? ¿Será que solo es para mí, para mi instrucción, para mi consuelo? ¿Por qué necesitamos el Espíritu Santo? Vamos a estudiar hoy Apocalipsis 5. Entonces pido que abran sus Biblias. Apocalipsis 5, versículo 6. Vamos a ver algo interesante que está pasando en este texto. Apocalipsis 5, versículo 6. Dice así. Entonces vi en medio de los cuatro seres vivientes y del trono y los ancianos a un cordero que estaba de pie y parecía haber sido sacrificado. Tenía siete cuernos y siete ojos, que son los siete espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Ahora, les voy a recordar de lo que estudiamos la semana pasada, este sábado pasado. Capítulo 4, Juan entra al cielo. Él ve el trono, él ve el trono de Dios. Y en todo eso, él ve a Dios sentado en el trono. Él ve el Espíritu Santo que, capítulo 4, versículo 6 de Apocalipsis, dice que él está enfrente del trono de Dios. Él ve a bastantes diferentes personas, los ancianos, los seres vivientes, los ángeles. Él ve muchas personas, pero ve que el Espíritu Santo está presente enfrente del trono y en el trono está Dios. Él entra al cielo. Capítulo 5, nosotros vemos que finalmente Jesús, el Cordero, entra a la cena. Y cuando Jesús entra a la cena, cuando se menciona otra vez el Espíritu Santo, ya la posición del Espíritu Santo ha cambiado. Apocalipsis 4, 6, dice que los espíritus de Dios están enfrente del trono. Capítulo 5, versículo 6, dicen que el Espíritu de Dios, que es o fue mandado sobre la tierra. Algo pasa. Cuando entra Jesús, sale el Espíritu Santo del trono. ¿A qué está pasando? ¿Para qué sale el Espíritu Santo del cielo? ¿Y qué está pasando en este momento? Otra vez repitiendo la misma pregunta que hicimos el sábado. ¿Qué está pasando en el cielo cuando pasa todo esto? Quiero invitarles a ver conmigo el libro de, perdón, el libro de Hechos, Hechos 2. Vamos a ir ahí. Hechos 2, dice lo siguiente. Hechos 2, versículo 33, dice así. A este Jesús, Dios lo resucitó y de ello todos nosotros somos testigos. Dios resucitó a Jesús. Exaltado por el poder de Dios y habiendo recibido del Padre el Espíritu Santo prometido, ha derramado esto que ustedes ahora ven y oyen. ¿Qué está pasando? Dos cosas importantes que pasan en esos textos. Alguien es exaltado, que es Jesús. Si se recuerdan la escena en el cielo de Apocalipsis 4 y 5, es la exaltación de una persona, es del Cordero, de Jesús. Es cuando Jesús entra y se glorifica el nombre de Jesús, el Cordero. Se da toda la honra y toda la gloria y finalmente el Cordero entra y se sienta, o sea, para en el trono. Es la exaltación de Jesús, la glorificación de Jesús. Dice el versículo 33. Exaltado por el poder de Dios y habiendo recibido del Padre el Espíritu Santo prometido, ahora Jesús recibe este poder, ha derramado esto que ustedes ahora ven y oyen. Cuando Jesús, dice el texto, cuando Jesús fue exaltado, Él ahora derramó el Espíritu Santo. ¿Cuál es el contexto de Hechos 2, versículo 33? El contexto es Pentecost. El contexto es cuando Pedro se para y les explica a todas las personas que están viendo en el Pentecostés que lo que están viendo es el Espíritu Santo que ha sido derramado sobre los discípulos. Y lo que ven es que se están bautizando mucha gente. Lo que ven es que los discípulos están hablando un poco chistoso. Ven los dones espirituales. Lo que ven es que la iglesia está creciendo. La iglesia de Dios, el reino de Dios sobre la tierra está expandiendo. Y Pedro dice, bueno, Jesús prometió esto. Y cuando Jesús lo prometió, dijo lo siguiente. Vamos a Juan 7, 39. Porque Jesús prometió, dice Hechos que Jesús prometió esto. Finalmente derramó esto. Pero ¿cuándo pasó y qué dijo Jesús en su promesa? Versículo 39 de Juan 7 dice lo siguiente. Con esto se refería al Espíritu que habrían de recibir más tarde los que creyeran en Él. Jesús en algún tiempo, en Juan 7, 39, se refiere al Espíritu Santo que en el futuro habían de recibir los que creían en Jesús. Sigue. Hasta este momento el Espíritu no había sido dado porque Jesús no había sido glorificado todavía. Lo que está pasando aquí es esto. Jesús con sus discípulos les dice, el Espíritu Santo va a ser derramado sobre ustedes. No todavía, todavía no. Pero cuando Dios sea glorificado, esto va a pasar. Apocalipsis 4, 5. Nos enseñan que cuando Jesús entra al cielo, se sienta en el trono, es elevado a la posición que Él tenía antes, otra vez. Elevado otra vez, glorificado, exaltado, recibe toda la honra y la gloria. Cuando eso pasa, el Espíritu Santo de Apocalipsis 4, ahora ya en Apocalipsis 5, está sobre toda la tierra. Cuando Jesús es glorificado, el Espíritu Santo es derramado sobre la tierra. ¿Por qué? ¿Cuál es el propósito? Nos tenemos que preguntar, bueno, ¿será que el Espíritu Santo solo fue derramado para mí? ¿Para mi propio beneficio? Bueno, creo que ya es obvio lo que está pasando. Cuando Jesús se glorifica, empieza su iglesia con el poder del Espíritu Santo sobre la tierra. Y sí, lo que Jesús dijo es cierto, que el Espíritu Santo está ahí para consolar, está ahí para enseñar, para dar fuerza en momentos de fracaso, de enseñarnos, de convencernos de las cosas que estamos haciendo mal, de interpretar nuestras oraciones, pero también no nos podemos olvidar. Que Dios derramó el Espíritu Santo sobre nosotros para que nosotros podamos expandir el reino de Dios sobre la tierra. Cuando los discípulos primero reciben al Espíritu Santo, me imagino que ellos sí se sintieron bien, pero no solo fue eso para su propio beneficio. Ellos empezaron a predicar. Y ellos empezaron a hablar acerca de Jesús, a hablar acerca de su reino sobre la tierra. Primera de Corintios 12 nos habla de los dones espirituales que el Espíritu Santo trae. Estos dones espirituales no son solo para nuestro beneficio, para que nosotros nos podamos sentir mejor de nosotros mismos. Son para edificar al mundo, para edificar el reino de Dios. Entonces les pregunto, ¿será que tal vez nosotros nos enfocamos mucho en solo lo que podemos recibir del Espíritu Santo? Y no nos estamos enfocando suficiente en lo que el Espíritu Santo quiera hacer en mí, por medio de mí, en este mundo. Y ahorita creo que lo estamos pasando un poco más difícil, porque como no está la iglesia, ¿para qué nos sirve el Espíritu Santo? Sí, para consolarnos, pero ¿será que estamos dejando que el Espíritu Santo nos use para crecer el reino? No necesitamos a la iglesia, a las paredes, el pastor, para hablarle a otra persona acerca de Jesús. No necesitamos la estructura de la iglesia para dejar que el Espíritu Santo nos use para crecer a su iglesia. Y eso es algo que nos olvidamos. Nos olvidamos especialmente ahora porque no tenemos esa organización que nos ayuda a hablarle a otras personas de Jesús. Ahora nos toca a nosotros. Ahora nos toca, a usted y yo nos toca decir, bueno, Espíritu Santo es para mí, para que yo pueda pasar estos momentos difíciles, pero también el Espíritu Santo quiere que yo haga algo en estos momentos. Que yo le diga a alguien a Jesús. Que yo estudie la Biblia con alguien. No es solo para mi beneficio. Dios quiere obrar en este mundo de una forma poderosa y no lo puede hacer si todos los cristianos dicen, no, yo no lo quiero hacer. O yo solo quiero el Espíritu Santo para llenarme a mí mismo. En Apocalipsis 5, 6, Jesús se sienta en el trono. Cuando Él se sienta, Él da la promesa. La promesa es, aquí está el Espíritu Santo para ustedes y para expander la iglesia sobre la tierra. Le pregunto hoy, ¿cómo estamos usando el Espíritu Santo en nuestras vidas? ¿Cuál es la función del Espíritu Santo en nuestras vidas presentemente? ¿Será que estamos limitando nuestra vida diciendo, sí, yo lo quiero, pero solo para mí? ¿Será que Dios nos está pidiendo más en este momento? Especialmente ahora, donde muchas personas están preguntando acerca de Dios. Muchas personas se preguntan, bueno, ¿qué está pasando en el mundo? ¿Será que Dios ya viene? Estos momentos son los momentos para nosotros, usted y yo. Es nuestro momento para usar nuestro don espiritual. ¿Qué te dio Dios a ti? ¿Cómo puedes tú ser la luz del mundo? No solo por tu carácter y cómo brillas, pero también cómo y qué vas a hacer en hablarle a otras personas. Si no le has hablado a muchos amigos, llámales. Manda un mensaje, pedile al Espíritu Santo que te dé esa fuerza, ese ánimo, esas palabras, para saber qué decirle a las personas con quien todavía no has hablado acerca de Jesús. Y sé yo que Dios, como prometió la presencia, va a cumplir su promesa cuando nosotros llamamos sobre esa promesa. Cuando decimos Dios, tú prometiste que me ibas a dar las palabras, Dios va a estar ahí presente cuando usted quiera usar sus dones para su gloria. Gracias por unirse con nosotros en esta noche. Les pedimos que nos sigan en nuestra página de Facebook, también en nuestra página de las otras redes sociales, de Instagram y YouTube. Por medio de esos canales, nosotros vamos a estar conectando siempre con ustedes. Si usted es parte de nuestra iglesia, viene, asiste al edificio, pedimos también que se agregue a nuestro grupo privado que está en Facebook. Por ese medio vamos a estar compartiendo más información, dando los detalles de diferentes cosas que se tratan con nuestra iglesia. Entonces, una sea, este grupo también lo tenemos que aprobar, pero lo vamos a hacer. Y por este momento seguimos en estos canales. No mucho ha cambiado, es más, se está poniendo peor. Entonces, pedimos que se quede en casa. No tiene que salir, no salga, para que pronto nosotros podamos otra vez celebrar en nuestra iglesia. Todavía no tenemos un día, una fecha. Sabemos que por lo menos vamos a pasar otro mes así. Entonces, les pido realmente que oren por su iglesia, oren por la unidad de su iglesia y que se mantengan firmes en las verdades en las cuales creemos. Que Dios les bendiga. Cuídense. Los amo y realmente los extraño. Mi familia, de mi familia a las de ustedes. Les mandamos saludos. Los apreciamos y no podemos esperar hasta que nos podamos ver otra vez y dar un abrazo sin esos seis pies de distancia y realmente compartir tiempo juntos en vivo. Bueno, que Dios me los cuide, que los bendiga. Los amamos. Bye, bye.